¿Cómo definirías la ansiedad? Tener ganas de vivir muy rápido, el sentir como que te supera todo y al mismo tiempo quieres abarcarlo todo y no puedes. Y creo que esa sensación principalmente causa un impacto somático que depende de un poco de cada uno, cómo la vive. Es eso, es muy diferente. Hay gente que le da presión en el pecho, hay gente que le duele la barriga, cambia mucho dependiendo de la persona y de cómo lo gestiona y también cómo lo sienten. ¿Cuando te propuse a hacer esta entrevista ¿sentiste ansiedad? No, no creo que como tanto ansiedad porque no es la primera vez que hablo del tema y entonces es un tema que controla, entonces no. Sí que es verdad que esta noche estaba ahí dándole vueltas, me ha costado un poco dormir, pero ansiedad como tal no. Porque la ansiedad está asociada normalmente a querer las cosas rápido y ya y también tiene un poco que ver con ponerse a pensar en situaciones o problemas que quizás no están ocurriendo hoy y probablemente nunca ocurran. ¿Es así? Sí, creo que la gente con ansiedad tenemos como la capacidad de imaginarnos en cada situación el peor de los peores escenarios, pues ese. Y a veces me imagino teniendo conversaciones que digo, esto no está pasando y si pasara pues ya actuaría con consecuencia, pero en su momento pues eso, o sea, yo en un examen ya digo, ay, si he suspendido, pues voy a suspender la recuperación y la recuperación de la recuperación. O sea, es vivir muy adelantado a lo que está sucediendo en el presente. Yo soy una persona muy ansiosa. Nunca hablo del tema, pero soy extremadamente ansioso. No estoy diagnosticado aún, pero soy una persona muy ansiosa y yo creo que tiene un poco que ver con querer tener el control de todo en todo momento. Entonces yo me imagino a mí en distintas situaciones que quizás todavía no ocurrieron, pero porque ya quiero tener de antemano una respuesta de qué voy a hacer en caso de que esa situación se dé para quedarme tranquilo de que pasado esto yo ya sé qué hacer, ¿entendés? Pero al final, o sea, mejor se inicia con un mecanismo de defensa que tiene nuestra mente como para prepararse ante esas situaciones, pero al final ese mecanismo de defensa se vuelve en tu contra porque hay situaciones tan inverosímiles y a veces, aunque sepa, aunque la imagen la tenga en mi cabeza y diga si pasa eso, haré eso, no sé qué, pero al final el círculo vicioso de pensamientos no para y no por tener un plan establecido la cabeza se para. Se imagina otras ramas, otras historias posibles a partir de esas. ¿A qué edad recordas que tuviste como tu primer, llamémoslo, ataque de ansiedad? Pues yo creo que debía tener, no sé, creo que en la entrada de la adolescencia sí decir, ostras, es un ataque de ansiedad. Sí que una vez me acuerdo que hubo una tormenta y me pilló sola en casa. O sea, algo X en lo que yo no podía actuar ni hacer nada. Entonces, en ese momento, después de bajar las persianas, de organizar toda la casa, luego en ese momento me pegó un ataque como de total bloqueo, de hiperventilar, o sea, como que después de haber superado todo ese episodio de adrenalina, me paré y me quedé como... Y creo que es la primera vez que tengo recuerdo, pero ansiedad, la ansiedad toda la vida. Pero ataques, pues creo que son como más puntuales. Entonces, no ataque, pero ¿en qué momento recordás la primera vez que sentiste la ansiedad como tal? Yo creo que yo nací, nací con ansiedad. Desde muy pequeña vomitaba, vomitaba, vomitaba y no sabían por qué era. Y me hicieron un montón de pruebas y dijeron, esta niña lo que está es muy nerviosa. Y más yo recuerdo es que yo desde pequeña ya tenía una sensación de nerviosismo, de desasosiego, de malestar y de tener pensamientos negativos desde muy, muy pequeña. Eso al final depende de cada persona. Hay gente que la ansiedad le suele aparecer en la adolescencia, pero lo curioso es que yo la tuve desde muy, muy pequeña y no fue hasta hacer relativamente poco que me diagnosticaron con un trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad generalizada puntualmente, ¿qué características tiene? Tienes una base de ansiedad siempre. O sea, hay épocas donde tendrás más ataques de ansiedad, hay épocas donde tendrás menos, pero el nivel, hay un nivel basal siempre de ansiedad con el que pues al final convives en tu día a día. Entonces, a no ser que ibas en el monte donde tengas cero problemas, que yo creo que aún así tendría ansiedad, pero siempre tengo ansiedad. Y de hecho suele darse en casos que no siempre, pero sí suele ser en casos de gente que empieza muy, muy joven con ansiedad. ¿Crees que hay algo que tiene que ver con lo generacional, con las nuevas generaciones que estamos como quizás más expuestas desde muy chicos a una hiperconectividad a través de las redes sociales, internet? Sin duda. Yo creo que se nos ha juntado un poco el hecho de que tenemos como el ideal de nuestros padres, que al menos mi madre con mi edad ya tenía una casa, tenía un trabajo, me tenía a mí, y yo con su edad pues estoy aún acabando la carrera. Tenemos aún ese ideal y además en nuestro mundo presente estamos como muy expuestos a lo que tú dices, a un hiperpositivismo, a un tú puedes con todo y si no puedes con todo es que no eres válido. Y yo creo que se ha llegado ese cruce en nuestra generación que hace que actualmente haya tantísimos problemas de salud mental porque es muy fuerte que casi todo el mundo con el que hablo ha tenido o está sufriendo en este momento o ha tenido en el pasado algún problema de salud mental. ¿Cómo te afecta en tu vida diaria la ansiedad? A ver, ahora mismo estoy en un momento que estoy bien, que ya pues con la edad una empieza a prepararla, a saber dominarla, pero sí que me ha llevado a veces pues planes o cosas que no me veía preparada, situaciones sociales que decía no, a no ir, incluso a veces de no poder levantarme de la cama para ir a clase porque no me podía, la ansiedad me podía, no poderme levantar la cama, a veces el hecho de ponerme, como soy tan activa, de ponerme tantas cosas para hacer que luego hay días por la mañana que digo no puedo, no puedo, o sea, no puedo y no poderme levantar. Al final es una cosa que no llevo y hay días que llevo peor, hay días que pues me da insomnio, hay días que pues lo llevo muy mal y estoy así más nerviosa, molestarme mucho las uñas, rascándome mucho y hay días pues que lo llevo más chill, más calmada, depende un poco de la época. ¿Crees que hay algún factor que sea desencadenante a que de pronto tu estado de ansiedad aumente? También creo que se depende mucho de la persona, a mí en mi caso creo que tiene mucho que ver con el tema estudiantil porque soy muy exigente, pero me acuerdo el año pasado en plena pandemia yo tenía ansiedad por nada, o sea, yo me levantaba y tenía ansiedad, no había un motivo, un porqué detrás. Entonces, claro, depende, yo creo que normalmente viene disparada por algo y depende de la persona y será el trabajo, será las relaciones, será lo que sea, pero luego si lo tienes de base a veces te viene porque sí, porque levantas por la mañana y de repente tienes ansiedad sin motivo aparente, simplemente tienes la sensación de que algo marcha mal pero no hay nada que parezca que lo haya desencadenado. Pero yo creo también esa sensación actual de tener que estar siempre alerta, de tener que estar siempre a todo hace que con el sumatorio de los días haya cierto momento que de repente te levantes con ansiedad. ¿Hay alguna forma como de frenarlo o desalentarlo? Al final, cada profesional va a decidir cómo abordarlo con esa persona. Entonces, lo suyo es buscar a un psicólogo que te ayude, que te guíe y que decida porque muchas veces a mí me pasó cuando empecé con la psicóloga hay tanta ansiedad de base que es muy difícil que la psicoterapia funcione. Por eso es el profesional que tiene que decidir cuál es tu nivel de ansiedad porque a veces lo suyo es psicoterapia pero si vas muy muy ansioso por mucha psicoterapia, por mucha meditación que te diga la persona vas a decir no, no. Entonces, se necesita tener como un estado un poco de calma de base. Pero a mí lo que más me ha funcionado ha sido psicoterapia y ejercicio y sacar situaciones o poder evitar situaciones extremadamente tensas para mí evidentemente no puedo evitar los estudios pero sí veo que si hay alguien que me genera mucha ansiedad o sensaciones muy negativas y es una persona a la que puedo evitar ver pues evito verla y yo tan pancha. Vos recién mencionabas que ya de bebé quizás tenías alguna sintomatología propia de una persona con ansiedad ¿no? Lo cual a mí me llama la atención porque no me imaginaba que una persona tan chica ya podía tener como algunos síntomas así. ¿Qué síntomas eran? Eso comía y vomitaba y además yo tenía como muy facilidad para vomitar o sea me regañaban vomitaba alguien me decía algo que no me gustaba vomitaba y fue cuando empecé con 14 años que me dan ataques de vómitos vomitaba vomitaba y no para vomitar hasta aquí va el médico y los doctores empezaron a hacer pruebas y tal y después de descartarlo todo dijeron que pues lo que tenía era ansiedad que normalmente lo que causa es síndrome del intestino irritable que pues suele tener alteraciones en la frecuencia de deposición de heces o sea que tienen diarrea o estreñimiento pero en mi caso en lugar de causar esa sintomatología me estaba causando unas contracciones en el aparato digestivo en el intestino delgado que hacían que yo vomitara sin parar ¿te ha complicado la ansiedad para tus relaciones interpersonales amigos pareja? creo que ahora más o menos está controlado pero creo que sí que afecta sobre todo como cuanto más cerca estás y cuanto más confianza tiene con la persona sobre todo porque creo que cuando estás con alguien con una pareja que no tiene ansiedad le cuesta mucho entender el hecho de que tú tengas ansiedades en plan porque a veces me siento mal y digo tengo ansiedad y es como ¿qué es eso? o sea cuesta a veces empatizar con la persona y a veces me ha causado conflictos rollo de decirme personas de decirme es que siempre estás mal o es que siempre estás de caída y era pues porque estaba en una época de mucha ansiedad y eso pues me dificultaba mucho relacionarme como una persona normal y sana ¿cuál es el peor recuerdo que tengas de algo que te haya generado la ansiedad o el trastorno de ansiedad generalizado? fue cuando decidí pedir ayuda en el 2019 tuve un día una noche que no me podía dormir se habían juntado una discusión con mi pareja se me había juntado que un examen me había ido mal y que no estaba bien en casa y me acuerdo de estar sentada en el pie de la cama incapaz no podía respirar y era incapaz de subirme a la cama o sea me movía reptando y me acuerdo que tenía un paquete de ibuprofenos al lado y me pasó por la cabeza en plan me los tomo todos me duermo y acabo ya con esta sensación pero es del desasosiego o sea del no porque realmente quisiera hacerlo es que me encontraba físicamente tan mal y tenía tanta sensación de que me iba a morir porque te falta el aire o sea no podía respirar no sabía qué hacer era por la noche no sabía a quién llamar y te sientes tan solo y tan mal y en parte tan culpable porque pienso guau es que no es algo no me estoy muriendo de verdad y estoy molestando a la gente por esto y recuerdo ese día como lo peor o sea creo que el peor ataque de ansiedad que he tenido nunca y la peor sensación relacionada con la ansiedad eso que decís pasa mucho también que es como la relación entre lo que te está pasando y la culpa y decir no querer pedir ayuda porque quizás no consideras que tu problema es tan grave o cosas así ¿crees que hay algún tipo de relación entre la ansiedad en sí y la culpa? yo creo que sí porque además yo creo que la gente que tenemos ansiedad tenemos un patrón psicológico muy parecido de ser muy perfeccionistas de ser muy puntillosos y al final el pedir ayuda y el decir estoy mal creo que supone un paso atrás de nuestra coraza y aparte también se junta con que el sistema sanitario creo que no está preparado para eso a mí cuando no sabía lo que tenía me hacían un montón de pruebas pero cuando descubrieron que tenía ansiedad alguna vez fui al médico por vómitos y tal y se reían de mí entonces yo creo que es una mezcla entre que la sociedad y el sistema sanitario no está como preparado para entender bien aún los problemas de salud mental y por otro lado el patrón psicológico de una persona de ansiedad que es muy muy perfeccionista ¿hay algo que te gustaría decir que yo no te haya preguntado? no, creo que me has preguntado todo y creo que ha sido bueno, que ha quedado bastante clarificante y lo último que me gusta decir es que si eso que si alguien tiene ansiedad que de verdad pide ayuda que, o sea, yo tengo ansiedad crónica que vivo con ella no me voy a poder quitar nunca de encima pero que se puede controlar y se puede vivir con ella y aunque la sensación es súper desagradable hay luz detrás del túnel y se puede controlar y se puede tener una vida plena totalmente normal muchas gracias Aida por haberte sumado a todo lo que nos están mirando les digo que pueden suscribirse al canal suscríbanse háganlo en este momento detengan el video vayan y se suscriben pueden seguirme en Instagram también que voy a dejar la dirección arriba y en la descripción o en cualquier red social que quieran pueden comprarme un cafecito si quieren que este formato pueda seguir realizándose de manera independiente lo mismo si quieren si están fuera de Argentina pueden suscribirse a Patreon y me ayudan un montonazo en serio Aida muchas muchas gracias por haberte sumado me encantó que toquemos estos temas los libros que están detrás son Harry Potter si, si, si ah ok tengo unas cuantas cosas tengo Harry Potter por ahí porque vos sabés que yo tengo la cámara acá adelante y atrás mío tengo la biblioteca y tengo los libros de Harry Potter de la misma edición todos ordenados de la misma manera entonces era muy gracioso porque veía eso y miraba para arriba y veía el orden de Harry Potter ¿de qué casa de Harry Potter sos? Gryffindor me gustaría hacer otra pero es que soy la que soy muchas gracias Aida por haberte sumado muchas gracias te mando un beso adiós gracias Aida Gracias.